Música Allá no Amargo de ahorita Amargo de ahorita Este muchacho me aparece con la cruz Entonces, después de hacer unos poquitos chinos, ¿está bien? Vamos a ver. Antes. Sonido. 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 Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer el party mañana ¡Gracias! 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 ¡Suele! Esto no duele A sucalde ¡No! Se la arriesgó el vato de Oaxaca aquí ya estamos como viviendo en el bautismo de un bebé que nos invitaron después le pongo ahí las saludos a toda la gente de Oaxaca de Romita Guanajuato de México, de Puebla de todos los alrededores aquí nos estamos flipando con este muchacho que pues le gusta la música y ahí está un poco de lo que sabe hacer y ahí está La que hermano nunca es mi casa No es mi casa No es mi casa No es mi casa Ahí estamos No es mi casa 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 Vamos a escuchar una canción La lampra El cello Vamos a hacer que no más lejita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? Dale dice una canción Pero muy bien Con mi canción Dale dice más, menos Dale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Compañita Si ¿Qué? ¡Pas que no! ¡Pas que no! ¿Quieres lo que traes? ¡Si! ¡Yo voy a molestar porque cuando cuando ya... ¡Si papi! Ahí te guardará tu mamá ¿Qué vi? ¿Te he traído tu pierdo? ¿Quieres? No, más o menos, no igual Si me gusta ¿Quieres comer así? ¿Pastele? ¿Pone el plato? ¿Sigue acá mejor ya, papi? ¿Puedes decir así acá? ¿Puedes decir así acá? ¿Puedes decir así? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Combra, cumbra! ¡Combra, cumbra! ¡Combra, cumbra! ¡Combra, cumbra! ¡Otraba, cumbra! ¡Hnya! Finalizaran Asal... Para pedir alianza los niños Llega perni que salgan . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.